Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Ronia Zabache Díaz y tengo más de 10 años de experiencia realizando cirugías con los más altos estándares de calidad. Además, contamos con todos los protocolos de bioseguridad para tu bienestar. No esperes más para lucir como tú anhelas. Visítame y hagámoslo realidad. Gracias por ver el video.